Dígame su nombre y apellido. Me llamo José Alberto Ramos Batista. Dígase acá en Santiago del CUP. Sí. Tienes una situación, según me explicabas, bastante dura, difícil, compleja con tu padre. Muy difícil, crítica, porque a causa de eso, mi papá está entre la vida y la muerte en el hospital provincial, debido a la inkemia que ha recibido y la fractura que tuvo del cráneo y le provocó de james cerebral, por estar moviéndose para la vivienda, para la policía, para hacer gestiones, por la discusión de vivienda que tiene con un adversario, que es militante. Militante del Partido Comunista. Exacto. ¿Qué está pasando con esa situación de la vivienda? Que esa situación de vivienda la ha dominado el militante, el cual se llenó la boca de decir que todo está bien, lo tiene todo bajo control. Ese militante, desde el 2010, que acaparó la propiedad de la vivienda de mi papá a través del instructor de la policía Nelson Salinas, de la unidad número 3, la motorizada, esa propiedad la desaparecieron a un destino desconocido, usando a María Eugenia, la responsable de archivo. Y entonces, esa situación se agravó cuando vino Sandy, desbarató la casa y nosotros sin papeles desamparados, hasta ahora desamparados, no podemos resolver nada porque no tenemos papeles que acrediten. Y entonces, los materiales que habían llegado para nosotros, los acaparó el vecino del lado, el militante. Y de esos materiales, él vendió, hizo su tráfico. Estamos haciendo un tremendo trabajo, en el cual, hoy en día, estamos enfermos. Yo tengo casi neumonía, mi papá está muriendo de neumonía, aparte de que tiene su izquierda encima de su cuerpo. Es una perra. ¿Cómo se llama su padre? José Alberto Ramos, Soa. ¿Qué edad tiene? Tiene 89 años. 89 años de edad. ¿Dónde está la vivienda o dónde estaba la vivienda del litigio? La vivienda ubicada está en carretera de grupo y calle 3, hacia esquina. ¿Esto es Pequita de Galo o Mariana de la Torre? Mariana de la Torre. Mariana de la Torre. Exacto. ¿En este momento, ahí hay vivienda o hay un solar donde hubo una vivienda que destruyó alguna cansancia? No, queda todavía como vivienda, porque tiene las paredes y algunos restos de techo. Lo que falta, el techo de la sala, el del cuarto y el comedor, por supuesto, lo que queda está hablado con dos hiles y todos hemos ahí que eso es criminal. ¿Y ahí ustedes se están viviendo? Estamos ahí viviendo a espujones, como se dice, aguantando frío, el sol que penetra, la lluvia que entra sin piedad, pudriendo la mesa, el comedor, el refrigerador que mamá pagó al estado, un hiles, y todo se estaba descomponiendo ahí poco a poco. Ya sé que llegó a caer el techo del baño y tuvieron que establecerlo ahora como pudo. ¿Cuántas personas se están viviendo en ese lugar, en esa crítica condición? Bien, mi hermano Aleixi, que está padeciendo una crisis nerviosa, Aleixi Ramón Batista, mi mamá Ana Luisa Batista Ramírez, mi papá José Alberto Ramón Soa, el que ya está hospitalizado entre la vida y la muerte, mi sobrina Ana Cecilia, una niñita que nació el 13 de agosto, el día del cumpleaños del Maxi Morida, pero ella, mi sobrina y su hijita no pueden vivir ahí porque no hay capacidad y no hay condiciones, no hay techo. Entonces tiene que irse a vivir a otra parte. Y yo vivo bajo un poco de cine que yo puse ahí para poder dormir cuando llueve. malas condiciones, yo te voy a morir, no sé si ya yo tenga tuberculosis ya. Y esa situación crítica, desesperado, estoy cansado de esperar hasta cuándo van a resolver nuestro problema, porque nunca se ve que se resuelve. Y eso que el gobierno habló por La Habana, de que había una resolución, que los que tenían más de 20 años le iban a gestionar esa cuestión. Y aquí en Santiago de Cuba no se ve porque parece que Santiago de Cuba es una parte, como decir, disculpen la frase, el culo del perro. Nosotros somos unos perros, parece. La Habana hace otra cosa, dice una cosa y aquí se hace otra. Esa es la verdad. ¿Qué tiempo llevaban ustedes viviendo en ese lugar? Desde el año 81. Desde el año 81. Más de 20 años. Más de 30. Exacto, más de 30. Más de 30 años viviendo en ese lugar. Ese lugar, ¿alguien dice tener propiedad de él? Ese vecino, usted me dice que es militante del Partido Comunista, alega que tiene propiedad del sitio, o nadie tiene propiedad del lugar. La propiedad del sitio donde están habitando ellos. La casa está dividida en dos. Donde ellos, donde está viviendo ese militante, tiene propiedad de ese pedazo donde están ellos. Y la propiedad está a nombre de su mujer, si o para fue un jamón, media hermana de mi papá. Porque el militante no tiene papel, realmente el militante lo que quiere es sacarnos de donde estamos nosotros para vivir ahí. Ese hombre que iba a ir al impósito, que nos sacara de él, como que está muy legal. y también Zapata el que y el otro jovencito no recuerdo como se llama, que estaban los dos junto de toda la obra que hacían en Santiago los dos se comprometieron cuando iba a venir el Papa que tuvieron que restablecer una cuarta casa la de nosotros le hicieron un arreglito por afuera y echaron hicieron ladrillos, echaron el repello y luego pintaron fachada para cuando pasase el Papa y sin embargo desde el aire se puede ver que falta techo en esa casa y lo poco que queda se está desplomando la poca tabla que era del siglo II Razo está cayendo el entendido eléctrico está amenazado con reventar y electrocutar cuando venga un agua cero la delegada lo sabe los militantes de ahí, de Antonio Baceo del distrito de Antonio Baceo reconocen la situación de nosotros y que mi papá es combatiente él tiene el diploma y de todo pero lo han abandonado porque tu padre fue el combatiente del ejército rebelde sí es decir que ayudó a Fidel Castro a llegar al poder en varias tareas mi papá participó y tiene el diploma de Fidel de Raúl participó en un curso de explosivo que Raúl Castro le le posibilitó y mi papá siempre humilde no quería más de lo que él entendía necesario ¿es militante tu padre? mi papá cursó mi papá cursó un curso de 8 días ahí hay un video donde mi papá pasó un curso para militantes del partido y aprobó también fue también fue delegado en la ciudad de Olín hizo cosas maravillosas delegado del pueblo popular allá en la ciudad de Olín hizo cosas maravillosas que cuando nos mudamos para acá en el año 71 esas cosas lindas las siguieron haciendo terminaron hasta hace un tiempo después mi papá también tuvo cargo a tiempo de paz y tiempo de guerra controlar la zona de Altamira fue jefe de bloque de comercio en el Tiburí parte de Trocha mi papá tuvo cargo de todo tipo de guerra fue fundador de la milicia fue en Matanza ahí está el video donde está que él es tiene que ver con la jefe pelotón segundo jefe pelotón de la fuerza armada ahí hay diploma de todo que él ha participado ¿cómo se siente él si entregó por completo su vida al régimen y ahora en medio de una situación tan difícil se siente completamente desamparado no se le hace justicia abandonado él se siente disgustado pobrecito y aún así él dice yo muero siendo fidelista como un hombre que tiene esa dignidad esa convicción porque lo abandonan él no merece eso porque lo abandonan y su familia que hace los trabajos lo estamos dividiendo con discusiones por migajas por las necesidades que sé que tenemos estamos en una situación crítica da pena yo no creí que eso fuera a suceder yo era uno que mi pecho se agitaba por este país yo era capaz de poner mi pecho a las balas por este país y me han hecho cambiar de pensar es como es posible eso yo no me explico no acepto siente que es una injusticia bastante grande lo que habían hecho a tu padre y a la familia una injusticia bastante grande ¿de cuándo está ingresado en el hospital provincial Saturni no al hora el día 10 el día 10 el mes pasado él empezó a presentar problemas el día 11 perdió la memoria y a partir del día 11 ya empezó a presentar secuelas que se caía caminando ya no contaba más y entonces se orinaba en la cama es que ya la inquemia parece que ya le provocó dejame celebrar también tuvo una caída en el parque de estar buscando gente del gobierno de visitar el palacés de la unidad se cayó en el parque de ahí fue donde estuvo una fractura se dio un golpe y le provocó un ablo de sangre y poco a poco después caminando eso a través de los días hasta que ya al cabo de una semana ya perdió el habla ya no oye perdió el apetito no asimilaba casi nada había que hablar en el oído ahí y ya ¿quién le está cuidando en este momento en el hospital? el provincial se encuentra en la sala en la sala 4 creo que en el quinto piso atendiéndolo por el neuro se dice tanta cosa linda ¿qué familiar lo está cuidando ahora? mi mamá también anciana ¿qué edad tiene su mamá? mi mamá tiene 76 años y mi mamá es operar de una de una de una de una de una operar de una mamá y aún así ha sido un tremendo esfuerzo por atender a su esposo que fue el compañero de su vida ¿quién más le cuida? ¿quién más se turna allí con su madre para cuidarla? mi hermana de un cajado con su esposo y cuando se turna mi hermano va con su esposa tiene que llevarle su sopa y sus alimentos y eso porque la alimentación del hospital nunca es la suficiente exacto y entonces tenemos que llevarle un caldito de ovejo con alguna viandita hecho líquido bien batido porque se lo tiene que inyectar por un suero a través de un rollo de la nariz para que pudiera seguir viviendo un poquito más y ya hoy en día lo encontré agonizando que en la madrugada dice mi hermano que tres veces le faltaba el aire como para morirse tres veces estuvo grande para morirse completo y volvía a respirar forzosamente casi seis años a pesar de su avanzada edad corriendo de organismo en organismo buscando una solución para los de la vivienda donde habita la familia desde el año 2010 estamos en un batallar constante antes del huracán Sandy antes del huracán Sandy estamos se agrava todo con el huracán Sandy se agrava todo con el huracán Sandy debido a que nos desaparecieron los papeles cuando dice desaparecieron los papeles ¿cómo fue posible eso? ¿a quién atribuye que se hayan desaparecidos los papeles? ¿quién pudo haberlos desaparecido? bien ese militante tiene posibilidades en vivienda que radica allí en el Antonio Maceo por el COPA sí tiene tiene influencia en en la zona distrital de Antonio Maceo donde está la estatua de Chivá él trabaja en algo este militante del Partido Comunista ¿qué nombre tiene él? él se llama Pedro Rafael Salla Guerrero fue coordinador de CDR y tuvo otro cargo también y todo lo que hace hace le daño a los habitantes de la zona no hace nada bien hecho se pasa de la raya y lo que hace es hacerle daño a todo el que él conoce y quien no le sirva a sus peticiones los chantajea le hace un número 8 los presiona entonces los militantes que radican allí en el Antonio Maceo le tienen respeto porque es dañino porque hace mucho daño entonces es como si ser malo como si ser dañino garantizase poder y facilidad para conseguir lo que él quiera claro y él se llenaba la boca de decir todo está bien todo está bien yo tengo todo bajo control desde aquel día que llamó a su hijo de cienfuegos su hijo vino de cienfuegos tuvo lo que quedaba de pared que era de madera podrida por la lluvia cruzó y con unos kendo le dio golpe a mi viejito a mi mamá que mi mamá tiene una foto donde tiene hematoma en el brazo le dio golpe con unos kendo a mi mamá también el hijo de ese militante que es un amole ya que se dedica al hijo el hijo en que trabaja que se dedica como dice que es el custodio allá en Cielo y golpeó a tu anciano padre y a su anciana madre si entonces cuando mi hermana sacó un cuchillito para defender la familia le partió el cuchillo con el kendo y menos mal que en ese momento llegaron vecinos y se metieron adentro si no hubiera acabado a volver a mi familia ¿ustedes no denunciaron eso a la policía? sí pero la policía se prestó también porque aquí hay policía conjunto ejemplo este hombre de mi mamá que fue jefe de consejo desapareció los certificados médicos de mi familia ¿policía de dónde? ¿de cuál unidad? en el randicado en el palacete segunda unidad segunda unidad y entonces todo lo que hacía él es daño desaparecía el certificado y todo era contradictorio violando los principios étnicos y los la constitución de la república violando todo es un bochón entonces nosotros en esa situación ya sin papeles es horrible incluso cuando hicimos la acusación en el palacete él fue allá al hospital militar a sacarse el certificado médico ay que mira que estoy mal de la prisión y que corre en farmas y todo su espectáculo todo un cinismo porque la mayoría de los militantes son cínicos mi criterio como ese no tiene moral ni vergüenza se la pasan haciendo daño a los mismos militantes que radica allí donde está el distrito en todo el paseo los chantajea le tienen pánico y le complacen sus peticiones y todos se quedan callados porque reciben daño nada yo estoy cansado de esperar mi papá me daba ánimo hasta cuando lo voy a esperar esperaba tu padre esperaba que se solucionase en algún momento aunque el tiempo estuviese corriendo y la solución no llegase él tenía esperanza de que algo ocurriese incluso incluso los años 94 95 a mí me hicieron un tremendo daño que testigo de eso fue el que fue el capitán de la policía Benilde fui reconocido ese compañero de piel y locura que vive en calle 11 de Mariana la Torre me habían metido en la computadora como delincuente y connotado yo que le trabajé al estado en la tequilera Celia Sánchez Madurey desde el año 85 hasta el 93 que vino el periodo este especial trabajé en la tequilera Celia Sánchez hice guardia en el guardia obrera en la tequilera diploma mérito todo muy lindo participaba en la defensa del país en el área de atención comité militar que radica en Troche y Cristina con Raúl Burló que era mi jefe de allí el CDR participaba en las guardias cederistas trabajo voluntario diploma de todo muy lindo y por qué no me tratan como soy tanto esfuerzo que yo hice y todo el mundo me reconoce y me trataban mal aclarame un poco mejor esto de las propiedades la casa dividida había una sola propiedad para las dos partes de la casa o habían dos propiedades para cada parte de la vivienda y háblame un poco o cuéntame resúmeme lo que nos decía Santi de que en una ocasión un oficial alguien alguna autoridad de aquí de Santiago y Cuba va a pedir las dos propiedades de ustedes y la del vecino este militante del partido comunista y luego desaparecen la propiedad de ustedes cuéntame algo sobre eso exacto el instructor de la policía Nelson Salinas que radica en la unidad número 3 la motorizada en Aquilera una noche se acercó a la casa entró a la casa del militante y habló acerca de la propiedad y entonces dijo que iban a hacer un operativo para investigar luego fue a la casa de nosotros despidió la propiedad de la vivienda de mi papá y cogieron esa propiedad y se la llevaron y realmente la desaparecieron a un destino de la vivienda luego fueron a la vivienda y desaparecieron la propiedad archivada de mi papá y allí de la vivienda salieron a la responsable del archivo María Eugenio desaparecieron los papeles de mi papá y estábamos desamparados ¿qué edad tiene aproximadamente este individuo? el ser judío el trabajaba antes en el ECOI 56 creo y luego empezó a trabajar en el mercado que está en la plaza el coordinador de los CBR después que salió del mercado que está ahí en la plaza del EJT antes de irse del mercado del EJT lo visitaba un blanco meledú que es de chichajones y yo oía que hablaba acerca de de alimentos y cosas que hacían ilícitamente cuando ese rubio le dijo a él ten cuidado que ese vecino no tiene pelo en la lengua es porque andaban en cosas muy malas y feas y entonces ese militante se le ha pasado siempre hace un año ¿qué condiciones de vida tiene el actualmente? ¿cómo vive? ¿vive al galamente? ¿vive en situación de miseria? ¿el militante? ¿sí? no ellos viven chulamente ellos arreglaron su casa la pared que faltaba la hicieron y le pusieron su labrillo la repellaron estética tremenda porque aparte de eso hay una cosa que yo no dije y es que ese militante recibe dólares de Estados Unidos con ese dinerito ese militante manda callar boca soborna falsifica papeles hace maravilla con dinero que le envían familiares que viven en los Estados Unidos a un militante comunista a un miembro de un partido que siempre ha sido enemigo de los Estados Unidos a un militante que siempre ha hecho daño a nosotros y a unos vecinos también le ha hecho daño porque le tiene un tremendo dólar de Estados Unidos ¡Gracias!